El cuñado, por lo que le hizo, pues. Ah, o sea, que se fueron a topar con el cuñado allá. Y él solo se me quedó bien nada más y ni nos habló, siquiera, no, que todo se me quedó para adentro. Ya no, ¿eh? Ya no salió. Es un hombre mañoso, por cuenta. Pero es que yo no lo puedo ver. Porque él me dijo, cuando, yo estaba haciendo así, ¿cuándo me das algo de tu cuerpo? Ja. Y sabiendo, sabiendo que yo era hermano de la mujer de él. Quega la nota de tu espaldota, ¿cuándo te subió tu espalda? Me dijo. Sí, pues, y eso fue lo que... Yo me conté yo y le digo, si se lo digo a la Vicenta, le dijo, más problemas de ver, yo no va a charlar el hombre, le dijo. Yo solo a vos te lo digo, le dijo, y mira para dónde chingado buscas casa, le dijo, que yo ya no puedo. Y por eso es que ella se enojó ese día. Y por eso es que yo me fui para allá. Cuando le buscaron casa a Martín, aquí de su abuelito, yo no estaba ese día. O sea que habían problemas desde, 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 desde más antes. Desde más antes, sí. Y por eso, sí, pues, usted tenía razón a enojarse, pues. Y cuando lo vio y le dije, ya le dije a él, ¿verdad que no está don Alejandro ahí? Le dije, yo no lo quiero ver. Le dije, yo no, no creo yo. Me dijo, usted. Y cabal. Cabal. Y no le, y no le dijo nada a usted. Ni le habló nada. No. Ni yo no le hablé. Entonces, pero siempre usted guardó ese rencor. Entonces, eso le hizo a que a ley, pues, le, le diera hasta punto de derrame. Sí, se enojó. Sí, pues, se enojó. Pero yo no me mostré, pero, o sea, a ver, pero. Pero. Yo sentí que no me enojé, pero se enojó. Pero, ¿quién no usted, don Martín? Peor que llegue alguien es como que llegue alguien aquí con Katy, ¿va? Como que mi propio hermano o primo venga, o mi primo, ¿va? Y que le diga, pues, ajá, pues, qué espaldota. ¿Y cuándo me das algo de tu cuerpo? Ja, imagínese. Esa es cosa seria. Imagínese, eso ya no es un juguete, ya no es de que, ah, pues, por equivocación se lo dije. No, eso no. Esos ya son mentiras, ya eso. Entonces, ese es el motivo. Están molestando a mujeres comprometidas con hombres. Y yo no le voy a decir nada porque estaba en la casa de ellos. Por eso no podía decir nada a usted, si no lo echaban. Sí. Si usted hubiera tenido su casita así como ahorita, pues. Durante me vine para acá, aquí, ni siquiera me he hablado. No. Como cuñado que es, nunca me vino a visitar o como. ¿Sabes lo que usted, lo que había hecho? Yo ya sé fresco, yo cuando me ajo eso. Ya ni hice fresco, ya ni le eché azúcar al agua, nada. Y por poquito y se me muere. Y yo, sinceramente, ya estaba triste. Sí, porque ya estaba, que me iba rarelo. Y me senté en una tía. Ahí me quedé nacido. Doña Fluya, eh. Doña Blanca, no se vaya a morir. Le decía ahí, las energían y va a ponerle... Y va a pecar, me dice que estaba, yo me sentí. Pecándole a esta. El niño Gerson llorando. Y este, haciendo pucheros, que cuando fue eso, ya quería pegar el grito. Y doña Fluya, no vayas a llorar. Le dijo, está malo que lloré. Pero, ¿quién no se va a asustar ver a su mamá que hasta ya ni pulso ni nada y ya trabó los ojos? Es cosa seria, o sea. Sí. Pero sí, entonces es por un buen motivo, pues, de que uno se enoje. Seguro de eso fue, porque... Ese es el que el otro. Y ella me despreciaba de que no, que no se veía enojado. Y bien. Se enojó. Lo que pasa es que ella se trabó las viles. Y al llegar aquí, se le extendió en el cuerpo, más que todo. Ya se le fue ya como un punto de derrame. Imagínese, le hubiera agarrado bien, bien el derrame. Otra que, eso que le agarró aquí, le hubiera agarrado en el camino ya para acá. Ah, se le hubiera caído usted. Y usted solito. Solito yo ahí, ¿qué podía hacer? Imagínese. Pero gracias a Dios, y hasta aquí fue que estaba... La gente aquí, ella nos presentó. Lo que debería hacer en ese punto, don Martín, pues, es mejor, sí, pues, que vengan a visitarlo. O las personas que, pues, usted crea de que... De que mejor, con las que usted siempre ha tenido esa amistad, ¿verdad? Sí. Ahora ya personas así que... Que han, pues, solo hecho daño, han marcado su vida, pues, mejor apartarlos. Sí, es mejor apartación, porque... Después, es peor. Después, uno sale bien fregado ahí, y ellos contentos ahí. Sí. Imagínense. Y eso, tal vez, hasta ni con... Solo con doña Blanca lo ha hecho. Ay, sí, es... Como dijo mi hermana, cuando vino aquí, supo la realidad que era lo que... Le ha pasado. Lo creo, dijo, porque... En la dejada hay un sinvergüenza, dijo. Imagínense. Eso ya no es correcto. Ya eso ya... Se tiene que corregir, ya... Como le digo, eso... De que tal vez van a decir, no, pues, es que me equivoqué en decírselo. Ja. Solo estaba bromeando. Ajá. No, es que con eso no se bromea. No. ¿Cómo voy a llegar a bromear así? Que llegue alguien y se le diga, ¿cuándo me has algo? Ja. No, eso ya no es una broma. No es broma, eso es... Como dijo, es pura gana de joder, ya. Ya es pura gana de joder, Martín. Entonces, yo, sinceramente, no voté mal allí, porque a mí me dijeron que en el punto de... Así como él se puso, merecía un par de planazos con machete. Pero no voté yo mal, porque yo ahí estaba en la casa de ellos. Ya cuando nos venimos para acá, ni siquiera, ni me hablas siquiera. ¿Quién es mejor que ni me hablas? Mejor, don Martín. Sí. Mejor tenerlos apartados, que estar revueltos, dijo aquel. Sí. Mejor, porque así ni usted ni ellos, miren, usted aquí tranquilito y todo, pues pasa la vida aquí alegre, ¿vale? Sí. De hecho, hay personas que lo apoyan, ¿vale? Sí. Limpia bien y todo, ¿verdad? Entonces, ahí se entretiene. Bueno, el que quiera visitarlo, pues, que lo visite, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero, ya uno sabe qué clase de persona viene, ¿no? Ya, si ahora, si lo buscan, ya está aquí, ya, ya es pura gana de joder. Sí, ya, aquí ya cambia. Ahí ya cambian las cosas. Cambia la situación. Si yo, me visita alguien que se ha portado mal, ya no lo hace con ninguna buena intención. Ya no es una buena intención. Sí. Ya ahí es por algo, por destruirle el hogar. Sí. Imagínese, tal vez usted hubiera pensado hasta mal, se hubiera puesto a pensar mal en que, pues, ah, no, pues, a ver, ¿qué le hiciste vos también? Entonces, ya uno empieza a tener problemas, la desconfianza con su mujer. Ay, Dios, si es de todo, eso es un problema. Sí, es problema. Lo que pasa es que hay quienes que lo tomamos así como... Muy a pecho o a la ligera, tal vez. A la ligera, uno... Ay, hombre, yo me considero, pues, tranquilo, ¿verdad? Yo me considero tranquilo que esto y el otro, ¿verdad? Pero también ya un extremo que lleguen a hacerle así, ja, ya no, ya uno, ¿verdad? Que se lo diga a uno, mira, fíjate que Julano esto y esto y esto me dijo, o lo está haciendo, pues, ni modo. No cualquier mujer le dice a uno eso. Puede que quiere confianza. Sí, sí, lo que pasa es que la persona, así como, pues, doña Blanquita que se lo dijo a usted, pues, ya es confianza, pues. Si hubiera quedado callada, no hubiera dicho nada, entonces, ya es diferente. Y, digamos, pasa otra vez y él lo mira todos los días, entonces, ya es... Ajá. ¿Cómo quiere decir? Ajá, muy feo. Sí, pues, entonces, ese fue el enojo de una Blanquita. Sí, ese fue, eso fue, pues, con otra cosa más, no, pues, yo podría decirle que, tal vez, que la hubiera enojado a él, pues, estaría yo diciendo, pues... Él fue que la enojó o conmigo se enojó, va, pero no, no fue así. Y usted notó cuando ella, cuando ella venía algo molesta, ¿no? Sí, decía que desde allá veníamos, que yo traía una bolsita y de ahí me dijeron que este ayudo, pero yo la miré algo, algo raro, que no le dije, andate solo así, yo me voy a llevar a almorrar, le dije yo. Y nos venimos, y llegamos aquí, abrí la casa de ahí, le saqué las hamacas, y me vine a poner las hamacas. Y yo puse las hamacas, y como ella solo vino y abrí la cocina, comenzó a juntar juegos, ¿no? Es que estaba haciendo ahí en la cocina, y tú sabes que ahí está, dije yo, ahí está. Ajá. ¿Tú vas a juntar a la carne que me acosté en la hamaca? Y yo fui y me ibas a dar una libra de carne fresca. Me acosté en la hamaca yo. Pero le fui a echar sal, consumé, y lo tapé. Sí, pues. Y ahí me puse a hacer el fresco. ¿A qué no es lo que iba a suceder? A hacer el fresco yo cuando me abro eso. ¿Qué si ella llevó el pichet de agua para hacer el fresco? Y ya a la hora de querer hacer el fresco, cuando no aguantó, se sentó. Vaya que había una silla ahí pegadito a la mesa esta, así. Se sentó en la silla. Y ahí me habló, pero yo allá lejos, oí que me habló, y este corrió y se fue a parar allá. Y ahí me dijo, papito, me dijo, ahí, lo llamo a mi mamá. Me levanté, yo como me doy de la canilla, como hay veces, hay veces que cuando estoy sentado, así, me levanto, me duele demasiado la canilla. ¿Me fui despacio? Ya cuando llegué y iba allá, se corrió él para, sobre la mesa, ella está. Papito, me dijo, mi mamá tiene la boca abierta, me dijo. Y fue cuando yo me acerqué ligero a ver, cabal, tenía la boca abierta, como querían hablar, pero no podía hablar, no le salía la voz. Y con la mirada fija ya, no parpareaba los ojos. Agarro yo y ahí me lo mandé a él, me hizo el favor de avisar a mi Astoria, y corrió y ella venía, creo que eso. Y nos acoquinamos. Realmente nos acoquinamos, yo busco y busco el cuaderno de los números, para ver si le llamábamos a Cati, llamémosle a Cati y me decían. ¿Y qué si cuando no encontré el cuaderno? Ya cuando yo vine a encontrar el cuaderno, ya ella le había llamado al don de allá. Ya él ya había dicho que dejaron así, ya se iba por allá y ya venía de regreso, al ratito entró él aquí, y la echamos al carro y nos fuimos para allá, pero... ¿Todo fue rápido? Sí, rapidito, que si legalmente no hubiera estado la señora así cerca, que no hubiera asignado, se hubiera muerto. Porque ella vino a hacer diligencia, y que ella ruda, que ella alcohol, y comenzó hasta los pies le metiendo una panana de agua, porque dicen que es bueno, y por eso fue que ella volvió, entonces él sí se enojó bastante, pues, sí se enojó. Sí se enojó, porque... ¿Y usted doña Blanquita sintió que no, o bien? Dientí que no. ¿O quiso ignorarlo, por decirse así, pues lo ignoro, verdad, y ya estuvo? Sí, es que ella, pues yo me imagino, porque ponga que... que ver a uno, que lo ha ofendido a uno, verlo así cerquita, cualquiera, cualquiera... Cualquiera se enoja. Cualquiera se enoja, es loco. El diablo está tan grabado. Sí. Se enoja, es cierto. Entonces, claro, eso fue lo que le pasó a ella, es que... Y no poder uno desahogarse, pues, eso es lo que pasa. No poder uno desahogarse por la razón de que ella solo al verlo se enojaba o se enoja y no poder hacer nada. Porque él no dio la caja. O sea, que usted le reclamó también, o no? No, yo no. No le reclamó. Usted sí le dijo algo a él, nada. Lo que ella me dijo fue, de cuando sucedió eso, me dijo ella.